¡Qué miedo! Yo grabé el otro día cuando lo hizo tocar la guitarra Morena, morenita, morenita andradora Regálame un besito por si me voy a borrar Me acerco a tu alcohol, me acerco a tu ventana Regálame un besito por si me voy mañana Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo de un hidrata que en mi alma llevaré Morena, morenita, morena de ojos negros Regálame un besito que hiciera de recuerdo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo de un hidrata que en mi alma llevaré